Se vota la expropiación. La Cámara de Diputados convertirá hoy en ley el proyecto sobre YPF. A las 10 de la mañana reabren la maratónica sesión que empezó ayer con más de 200 oradores anotados. Pese a las críticas, la mayor parte de la oposición votará con el kirchnerismo. Con cursos ratificados y demorados. La municipalidad confirmó que hará los exámenes para ingresar a la planta de personal, pero postergó el primer llamado. Hay negociaciones con el SUOEM que pide que se le dé continuidad a los actuales contratados y transitorios. A clases por el carné. A partir de junio empezarán los cursos para sacar la licencia para conducir motos. Habrá que asistir a tres clases de dos horas cada una. Más adelante se implementaría también para el carné de los automovilistas. Moratoria de la caminera. La dirección de rentas busca cobrarles a 300.000 infractores morosos. Tendrán una rebaja del 50% sobre la multa máxima fijada por estar en rebeldía. El que ríe último con un cabezazo de silba en el último minuto reglamentario. Boca le ganó 2 a 1 a la Unión Española. El miércoles el Ceney se jugará la revancha en Santiago de los octavos de final de la Copa Libertadores. Alanuz no le fue bien en Brasil y perdió 2 a 1 con Vasco da Gama. Merengue dulce. El Real Madrid le ganó 3 a 0 al Vivao de Bielsa y a dos fechas del final se consagró campeón de la Liga Española. Barcelona también ganó y Messi batió un nuevo récord. La Pulga metió tres goles y con 68 anotaciones se convirtió en el máximo goleador en una temporada en Europa. El mejor papel con espectáculos durante todo el día se realiza hoy en el Hospital Infantil de Alta Córdoba la Maratón del Papel de Radio Mitre. El cierre de las actividades será a las 8 de la noche en la Plaza San Martín con los noteros y Coqui Ramírez. ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Gracias.